El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, recibió un duro reclamo en sesión de cabildo de parte de la regidora Adriana Guillén por el intento de nombramiento como coordinador general de gabinete a Miguel Ángel Zárate Izquierdo, acusado el 10 de octubre de 2021 de intentar desalojar, en presunto estado de ebriedad, en la noche y de manera indebida, a locatarios del convivencio infantil en su carácter de secretario de Desarrollo Social Municipal. A raíz de que se dio a conocer este nombramiento, señor presidente, compañeras, compañeros, creo que lo más grave son los comentarios que he recibido de los propios trabajadores, hombres y mujeres de este ayuntamiento, los cuales manifiestan una total desilusión, pues el mensaje que se envía es muy claro, si eres amigo, eres infuno, pero para todos los demás servidores públicos hay una cero tolerancia. Quiero de esta manera dejar claro, presidente, que no es un tema personal, sino un tema, un asunto de hacer lo correcto. Adriana Guillén recordó que solicitó la destitución del funcionario y que pidió los resultados de la Contraloría ante el proceso que se le inició a Zárate Izquierdo. Ante ello, el presidente contestó que los nombramientos son parte de sus atribuciones. La primera es mi atribución, yo las ejerzo. Estoy electo democráticamente para ejercer las funciones de presidente municipal, entonces las voy a ejercer. Muchas personas a veces son acusadas, y todos sabemos que no siempre son responsables de lo que se les acusa, porque se magnifican las cosas, y eso es lo que significa actuar también con equidad y ver las cosas también procurando la justicia, porque a veces hay acusaciones que se magnifican. Se magnifican las cosas, esa fue la respuesta del presidente a la regidora. Y es que hay que recordar que la noche del 10 de octubre, varios medios de comunicación, uno de ellos, Alerta Chiapas, documentó la intentona de desalojo, donde se aprecia que un vehículo terminó al interior de las instalaciones del Convivencia Infantil. Los concesionarios se hicieron presentes y a impedir que se diera este desalojo de manera arbitraria, porque gente de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, que ahí está, han hecho pues este tema de un intentona de desalojo sin haber notificado a ninguno de los concesionarios. ¿Cuál fue el justificante esta noche? No hay un justificante cuando llegan los concesionarios, el señor se sube a su coche, que está por allá ahorita, igual nos acompañas, que es este coche, y se sube a su coche, nos intenta atropellar a varios de las personas que estábamos ahí, ahí está la placa, pero además quiero que observes de manera puntual que hay alcohol dentro del carro. Sobre ello, Carlos Morales informó que hubo amonestaciones públicas y privadas, y reiteró que él toma las decisiones. Sí, ciertamente se tornó a la Contraloría y hubo ya una amonestación para el funcionario. Se comentó, hay amonestaciones públicas y hay amonestaciones privadas también. Entonces, ejerzo mis funciones y bajo mi responsabilidad, tomo la decisión de nombrar a las personas que me considero, me puedan servir con las funciones de presidencia de los equipos. Adriana Guillén le recordó que por este hecho hubo extralimitación de funciones de servidores públicos y se rompió la cadena de custodia, porque para proteger al funcionario lo resguardaron, y por ello solicitó reconsiderar la designación. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Mi caso de Ineronáyan, ¡Gracias!